Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir aprendiendo a tocar más canciones. El día de hoy les voy a enseñar a tocar un vals que se titula Odia. Primero les voy a explicar los dedos de la mano izquierda. Los dedos de la mano izquierda se numeran del 1 al 4. El 1 es el índice, el 2 el corazón, el 3 el alunar y el 4 el meñique. Para hacer los acordes ponemos el dedo 2 en la cuerda 5 del traste 2. Y el dedo 3 en la cuerda 4 del traste 2. Este sería mi menor. Ponemos nuestro dedo 1 en la cuerda 4 del traste 1. El dedo 2 en la cuerda 5 del traste 2. El dedo 3 en la cuerda 3 del traste 2. Y el dedo 4 en la cuerda 1 del traste 2. Este es el acorde de B7. Ponemos el dedo 1 en la cuerda 2 del traste 1. El dedo 2 en la cuerda 4 del traste 2. Y el dedo 3 en la cuerda 3 del traste 2. La menor. Dejando el dedo 1 en la cuerda 2 en la cuerda 3 del traste 2. Ponemos el dedo 2 en la cuerda 3 del traste 2. Y el dedo 3 en la cuerda 1 del traste 2. Este es el acorde de B7. Bajamos el dedo 1 a la cuerda 1 del traste 1. Subimos el dedo 2 a la cuerda 5 del traste 2. Y el dedo 3 en la cuerda 6 del traste 3. Este es quinta de sol. Esos serían nuestros acordes que vamos a tocar durante la canción. Para hacer nuestro ritmo, que es un ritmo de vals, vamos a tocar todas las cuerdas con el dedo pulgar de la mano derecha. Y hacemos dos apagados hacia abajo. Ese sería el ritmo de esta canción. Cuando estamos tocando los acordes, hay un bajo. El bajo sería la cuerda 5 al aire. Ponemos el dedo 3 en la cuerda 6 del traste 3 y la tocamos. El dedo 1 en la cuerda 6 del traste 1 y la tocamos. Y tocamos la sexta cuerda 6 del traste 1 al aire. Sonaría algo así. Este bajo lo hacemos cuando estamos interpretando los acordes. Cuando hacemos mi, si y volvemos a hacer mi, hacemos el bajo. Y cuando hacemos el acorde de sol, también hacemos el bajo. Ahora vamos a hablar de la melodía. Para hacer la melodía, ponemos el dedo 1 en la cuerda 2 del traste 7. El dedo 2 en la cuerda 3 del traste 8 y el dedo 3 en la cuerda 4 del traste 9. Y con nuestra mano derecha, tocamos la cuerda 4 con el pulgar. La cuerda 3 y la cuerda 2. Quitamos el dedo 3 y bajamos los trastes. 3 trastes. Queda el dedo 1 en el traste 10 y el dedo 2 en el traste 11 de la cuerda 3. Estando en esa postura, tocamos la cuerda 3 y 2 al tiempo. Subimos. Y tocamos la cuerda 3 y 2 al tiempo. Volvemos a bajar. Volvemos a subir. Y tocamos dos veces. Subimos. Bajamos. Subimos. Tocamos dos veces. Volvemos a subir. Volvemos a bajar. Hasta ahí sonaría así. ponemos el dedo 2 en la cuerda 3 del traste 12 y nuestro dedo 3 en la cuerda 2 del traste 12 y tocamos la cuerda 3 y 2 al tiempo luego ponemos el dedo 2 en la cuerda 3 del traste 11 y el dedo 1 en la cuerda 2 del traste 10 subimos quedando el dedo 1 en la cuerda 2 del traste 8 y el dedo 3 en la cuerda 3 del traste 9 ponemos el dedo 1 en la cuerda 7 del traste 7 y el dedo 3 en la cuerda 2 del traste 9 y la tocamos tocamos la cuerda 2 y 1 al tiempo la tocamos 3 veces y sin perder la postura bajamos los dedos un traste seguimos bajando bajamos dos trastes subimos bajamos subimos bajamos volvemos a subir y volvemos a bajar y ponemos el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 1 y el dedo 2 en el traste 13 de la cuerda 2 estando en esa postura subimos los dedos volvemos a bajar volvemos a subir volvemos a bajar y ponemos el dedo 3 en la cuerda 1 del traste 17 y el dedo 2 en la cuerda 2 del traste 17 y tocamos la cuerda 2 y 1 a la vez hasta ahí sonaría así de acá pasamos a hacer esta postura dedo 1 cuerda 1 cuerdas p Griffithville 4 en la cuerda 1 traste 11 y dedo 2 cae tra 2011 y dedo 2 cuerda 2 puerda 2 traste 13 ponemos el dedo 1 en la cuerda 1 del traste 10 y el dedo 2 en la cuerda 2 del traste 17 y el dedo 2 en la cuerda 2 del traste Brown traste 12 y tocamos dos veces la cuerda 2 y 1 de ahí pasamos a poner el dedo 1 en la cuerda 2 del traste 12 y el dedo 3 en la cuerda 3 del traste 13 y tocamos la cuerda 3 y 2 a la vez estando en esta postura bajamos los dedos y tocamos dos veces la cuerda 2 y 1 hasta ahí sonaría así estando en esta postura subimos los trastes y tocamos dos veces cuerda 2 y 1 subimos bajamos los dedos volvemos a subir y por último hacemos que sería dedo 1 cuerda 1 traste 11 dedo 2 cuerda 1 traste 12 dos veces luego quitamos el dedo y dejamos el dedo unido y tocamos una vez luego otra vez dos veces luego otra vez una vez le ponemos el dedo 1 en la cuerda 2 del traste 12 y la tocamos el dedo 3 en la cuerda 3 del traste 13 y la tocamos y el dedo 3 en la cuerda 4 del traste 14 voy a tocar todo el punteo para que lo escuchen y y y y y y y bueno amigos eso fue todo espero se aprendan esta canción tan bonita nos vemos en una próxima oportunidad chao